¿Cansado de ser proactivo y cobrar un salario emocional? ¿Que llegue el fin de semana y hacer nesting? Porque tu minijob no te da más que para palomitas y ver películas en casa. Aunque si eres freelance o microworker y solo tienes trabacaciones, te encuentras en una situación de uberización por la economía bajo demanda que optimizan los think tanks. Estos son los términos que acuña el nuevo mercado de trabajo para maquillar lo que es, en definitiva, una situación de precariedad laboral. Así lo define la precaripedia. Es el nuevo diccionario laboral que da nombre a situaciones y casos que antes no existían. Un glosario que el sindicato Comisiones Obreras está elaborando para denunciar el actual mercado de trabajo. Cambiante, diferente a los anteriores, con perfiles profesionales, empresas y contratos que tienen en común ser consecuencia de reformas laborales, según esta organización, que no han hecho más que sumar precariedad y descontento en los trabajadores.